Buenas, hay alguien ahí, vengo a cobrarle la factura. Buenas, 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 hola, hola, hola. Vengo a cobrarles la luz, responda Ayan. He dicho que me abraan. ¿Por qué? Para cobrarles la factura de la luz. Me cachis en la mar salada, pues a coger el armamento cheto, una cama. Pues ni modo, a entrar a la fuerza. La factura de la luz, señorita, perdone. Me tiene que pagar la factura de la luz. Tenga acá, lo siento por no contestarle. No sé cuánto es, pero tome todo por el malentendido. Ay, gracias, no pasa nada. Adiós, que tenga un buen día. Y no pasa nada. Save it.